La cartera de economía que dirige Sergio Massa prepara un esquema de medidas para incentivar las exportaciones. Estas definiciones se confirmaron tras la reunión del ministro con el secretario de Agricultura y Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y el ministro de Producción de Río Negro, Carlos Vanacloy, en Buenos Aires. Los anuncios en los que trabaja el equipo técnico de Massa buscan dar respuesta inmediata a la demanda y reclamos de los sectores productivos del país, beneficiando a las economías regionales, con la creación de un dólar que mejore la competitividad, pero que no solo llegue a los exportadores, sino también al productor. Todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Es que tiene que haber acuerdos y contractualización entre los exportadores y los productores para que los incentivos que el Estado Nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor y mucho más en este momento que está afectado. Pero, ¿por qué es tan necesaria la creación de un dólar fruta? La realidad es que en los últimos años el productor está trabajando con un incremento de costos de entre el 70 y el 100% y el dólar no acompaña en consecuencia, el dólar sigue anclado, hay una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo y muchos de los insumos, hay una incertidumbre del proveedor que no va a poder reponer los insumos que son importados, con lo cual todos los insumos aumentan en un dólar que no es el oficial y este año con un 100% de aumento de costos en todo, mano de obra principalmente, recordamos que la fruticultura es un motor de mano de obra intensiva. Con ese incremento y un tipo de cambio que no acompañe, si por más que el productor sea eficiente y haga todos los trabajos que tiene que hacer, es imposible ser rentable en la actividad. Entonces, no solamente hay una distorsión y dejamos de ser un esquema exportador, porque el productor erradica pera para ir a la manzana y la manzana es un producto del mercado interno y lo lógico es que las provincias y los países como el nuestro que son agroexportadores, tengan un tipo de cambio favorable para poder exportar, es como funciona el mundo. La agenda de la producción regional no solo está asignada por las discusiones en torno a los valores de referencia por kilo, la creación de un dólar fruta o las paritarias, sino también por los puntos de maduración temprana y las inclemencias del tiempo que en muchos casos juegan en detrimento de nuestra producción primaria. A pesar del castigo climático, empezó la cosecha de pera Williams en el Alto Valle, donde si bien la fruta viene azotada por heladas, granizo y temperaturas extremas, los cosechadores son optimistas y se muestran esperanzados para esta temporada. Está un poco complicado el tema del inicio con la Williams, porque viene bastante adelantada, recién se está comenzando la cosecha, los índices de madurez están avanzados y hay que hacer una cosecha rápida para poder conservar esa fruta a lo largo del año como se hace. Digamos, ese es un poco, nos viene apurando el clima, digamos. Ese es un poco lo que está pasando este año, pero bueno, con expectativas de que ya hay, digamos, gran cantidad de personal que ha llegado de otras partes del país, entonces con la expectativa de poder levantar la cosecha y tener una buena producción. La Williams, que normalmente se cosecha en 3, 4 semanas, capaz que este año va a tener que acortarse un poco ese periodo, porque los índices de madurez están avanzando muy rápido por los calores que ha hecho y también porque la floración fue muy temprana. Y bueno, después hay que seguir con el resto de las variedades, así que está un poco más concentrada que otros años, pero bueno, con la expectativa de que se va a poder hacer, así que creo que no va a haber demasiados problemas. La floración ocurrió anticipadamente a lo que ocurre en fechas normales, o sea, lo que es una fecha histórica normal. Esta temporada ocurrió unos 5 días antes la floración y esto obviamente también hace que la fecha de cosecha se adelante un poquitito. No es lineal la relación, pero no es que 5 días antes de floración son 5 días antes de cosecha, pero sí se adelanta un poquitito. Este año vamos a tener la particularidad, justamente debido al tema este de que se adelantó un poquito la floración, que la cosecha va a ser con fruta un poquito de más edad, porque el ciclo de la planta se alarga un poquito y entonces la cosecha va a ser con fruta un poquito más vieja, podría decirse, y esto va a tener particularmente la característica de que el periodo de cosecha, y esto me parece que es importante porque es algo que estamos tratando de comunicar y de alertar, digamos, a todos los productores, es que el periodo de cosecha va a ser más acotado que otros años. A raíz de, valga la redundancia de la helada, tenemos calibres chicos y no agarra tamaño, y la pera lo que quiere es tamaño, entonces se deja una semana más o unos días más para que adquiera tamaño, pero bueno, eso lo que perjudica es la maduración, porque se acelera la maduración debido a las grandes temperaturas que hemos tenido este año, que en algunos días pasaron los 40 grados, los calores fuertes tampoco ayudan, y bueno, uno, digamos, especula de alguna manera para tener un poco de tamaño, y sí, genera algo de tamaño, pero la maduración avanza, entonces al avanzar la maduración bajan las libras y llegado a 15, 14 libras es lo mínimo, digamos, para poder exportar, y si no, después ya esa fruta se madura y prácticamente no puede llegar a destino. Hay algo de tamaño, hay, sí, está habiendo algo, no mucho, pero hay. Es como siempre, es la primera pasada, siempre hace esto y bueno, y ahí andamos acá. Y bueno, esperemos que Dios y la Virgen nos ayude y nos acompañe a todos los compañeros que venimos del norte y que salga todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!